Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video más de la campaña de Hogwarts Legacy, ahora si vamos a continuar, después de haber conseguido el día de ayer la... bueno ahorita, dejen que aparezcan todas las misiones. Cuando tenga un momento, acérquese a la sala de los menesteres. Dick mencionó que podría interesarle aprender a criar animales. Me pidieron que le enseñara el encantamiento explosivo Bombarda. Una vez que complete las tareas que le asigné, búsqueme después de clase. Ok, creo que quería hacer lo de... lo de Alohomora ahorita, pero con eso de que me va a enseñar Bombarda, que creo que es el último hechizo que me falta, prefiero ir a eso de una vez. Bombarda. Dice, obtene un Rilicao en el... en el Trincazaco? Ok, con el Trincazaco, ok. Recolecta un sapo gigante morado en el... con el Trincazaco. A ver, vamos a hacer esta misión, yo sé que tengo otras, pero quiero hacer primero esta, para que me den de una vez este Bombarda. El mapa. En el mundo, hacemos un viaje rápido. Hasta acá. Si, o sea, si me... si me pueden enseñar Bombarda, pues... y según yo es el último hechizo que me falta, pues que me lo enseñen de una vez. Ay, güey, ya está empezando a hacer un chingo de calor. Alexa, temperatura. 27 grados, valga me la chingada. No mames. Y eso que está... todavía no estamos en primavera, gente. Dijen que entremos bien a la primavera. Y aquí arriba va a estar... que me lleve la chingada de calor. Creo que sí voy a... bueno, es que... En el cuarto en el que yo estoy, que es mi cuarto, valga la redundancia. Este... hace un chingo de calor. Si me mudo, mínimo, si me llevo mi cama. A ese cuarto, me va a hacer el paro bien, bien, bien machín. Y puedo dormir un poco más. Yo creo que me llevaría... Este... La cama y una tele, mínimo. A lo mejor este me llevaría la... No es que llevarme la computadora es un pedo. Nada más me llevaría la... La cama y... Y la... Y una tele. A ver. Primero que nada, equipa el este para que pueda capturar... Cosas. Listo. Vamos a llamar a... Mi Bellstrap. Ah, ahí estás. Anda. Me gusta que siempre que montas a tu... Ya sea hipogrifo o este... Pongan esta canción. Esto se ve interesante. ¡Con Fringo! Quiero un azulito. Eh... ¿Ya está? Ya todo está bien. Ahora tengo que ir por un sapo. Pero dijo... Criar animales. Así que supongo que ya ahora sí ya necesito tener una pareja de cada uno. Así que... Creo que capturé el macho, ¿no? No me fijé. Nada más vi uno que tenía... Se veía solito. Y fue el que agarré. Sí, tengo un macho. Necesito una hembra. Ok. La hembra... Es esta. No, espera. Ah, ok. Esta también es hembra. Uno de cada uno. La profesora Howie nunca me creerá esto. Sí. Macho y hembra. Ahora vamos por el... El chapo. Vámonos. Este lugar ha tenido tiempos mejores. Podría ser peor que... ¡Protago! Es que no puedo dar Esas vueltas tan cerradas No sé si me están contando Me las están contando Porque como no lo estoy haciendo con la escoba Sí, sí me las contaron Ya vamos Dije, y falta que no me los cuente Porque no lo estoy haciendo con la escoba Necesito un sapo Ok Primero que nada Déjenme ver qué agarré Agarré un Macho, necesito una hembra Hembra, ahí está No, ese no Quiero una hembra Ahí está Te cuidaré Macho, ya Ahora vámonos al mapa Y Hogwarts Y hacemos un viaje rápido Parece que a las afueras Aquí está bien Para que me enseñe Bombarda Y con eso ya tengo todos los hechizos A ver, déjenme desactivo tantito A ver maestra, ya tengo todo Buen trabajo Se pueden retirar Creo que ya está en condiciones de aprender un hechizo nuevo He finalizado su tarea, profesora Ya puedo aprender Bombarda Bien, este hechizo tiene una advertencia Solo debe ser usado cuando sea necesario El encantamiento explosivo, como puede imaginarse Puede herir gente Tenga precaución a lanzarlo Lo haré, profesora Le haré cumplir esa promesa Bien Cuide la precisión en el movimiento de varita No queremos que se vuele la mano Adelante Buen movimiento de la varita Muy preciso Le recuerdo El encantamiento explosivo es altamente inestable Bombarda Bien hecho Hora de practicar ¿Qué dice? A ver Inténtelo en las calabazas Calabazas, a ver acá Ah, me equivoqué Acá está Bombarda Bombarda Excelente manejo de la varita Lanza el hechizo de esa manera siempre Con seguridad y sin perder el control Profesora, ¿tienes momento? Sí ¿Qué pasa? Me preguntaba ¿Qué la inspiró a dedicarse a los animales mágicos? ¿Está considerando alguna profesión en este campo? Todavía no lo decido Pero los animales mágicos me fascinan Parece que se lleva bien con los animales en clase Creo que cuando elegimos un camino Especialmente alguno de naturaleza educativa Se debe tomar en cuenta tanto el entusiasmo por un tema en particular Como el modo en que se puede ayudar mejor a los alumnos Con quienes se tiene la obligación tanto de inspirarlos como de enseñarles Claro, profesora ¿Cuándo supo cuál era su vocación? Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Fue en el verano entre mi sexto y séptimo año Leí en el profeta acerca de un mago Que estaba vendiendo huevos de okami Y desapareció en las montañas cerca de mi casa Conocí a los okamis de mis estudios, claro Pero son nativos de las tierras al este de aquí Como la India Me preguntaba si era posible que un okami pudiera estar tan cerca Así que fui a buscarlo ¿Qué clase de animal es el okami? Es un animal espectacular Una criatura que parece serpiente con alas y plumas Que puede crecer o encogerse para entrar en un espacio específico Sus huevos son de plata pura De ahí el deseo de comerciar con ellos Es la esta como serpiente, ¿no? Que salió en Animales Fantásticos Si no me equivoco Encontrar un okami en las montañas parece ser todo un desafío Lo es, después de varios días Durante los cuales mis padres se molestaron cada vez más por mi ausencia Descubrí lo que quedaba del mago traficante de huevos Estaba cerca de un árbol hueco Y ahí dentro estaba unido con siete huevos de okami plateados ¿Qué hizo con ellos? Nada Los animales se valoran por lo que pueden proveerle a la raza mágica Ropa protectora Ingredientes para pociones Incluso núcleos para varitas Solo los furtivos ven el valor en acabar con la vida de los animales por galeones Yo dejé los huevos en paz Me escondí Y momentos después El animal voló sobre mi cabeza Impresionante Luego pareció que desaparecía al encogerse para entrar en el hueco Eso suena increíble Así es En ese momento supe que necesitaba entender todo lo que pudiera sobre los animales Y asegurarme de que la raza mágica aprenda a beneficiarse adecuadamente de ellos Bien Creo que ya respondí su pregunta Sería bueno si continuara con el estudio de los animales Sin importar el camino que elija Los animales y todo lo que nos proveen mejorarán enormemente su vida Y tal vez incluso un día la salven Lo recordaré profesora Muchas gracias Pero si me muteo gente Pero hay acá un señor vendiendo palitos con su bocina Todo así que por eso me voy a mutear un rato ¿Vale? Siempre dije que viajar expande la mente Es que quería hablar con la maestra a ver si me podía decir algo más de ella Pero ya no me deja hablar con ella ¡Arre! Vámonos Nah Ya no necesito estas macetas Ah, eres tú La persona que necesitaba Samantha ¿Está todo bien? No, no Es mi hermano William El que te mencioné luego de la clase de encantamientos Lo... Lo maldijeron Ignoró mi advertencia Y ahora está en San Mungo Con un aspecto completamente patético Nunca escucha a los demás Lo siento Pero ¿cómo es que fue maldecido? No lo vas a creer De verdad Pero sus pies se convirtieron en betabeles morados Imagina su angustia Y la mía Ni siquiera voy a hablar de la atención que recibía de nuestros conejos de jardín Antes de ingresar al hospital ¿Pies de betabel? ¡Qué divertido! Digo, ¡qué horrible! En verdad es horrible Tú y la escuela entera se pueden reír Pero la situación es grave Bueno, es una situación inusual ¿Cómo fue que tu hermano terminó así? Es totalmente su culpa Le hablé de una investigación que hice hace poco sobre nuestro antepasado Marmaduke Dale En particular de mi hallazgo sobre la maldición en su tumba Mi hermano siempre se burla de mis descubrimientos Esta vez se burló en mi cara Me dijo que malinterpreté mis descubrimientos Como si fuera posible Para demostrar que tenía razón Fue hasta la entrada de la tumba Y ¡puf! Sus pies se transformaron en betabeles ¡Qué horror! Puedo ver por qué estás preocupada Definitivamente necesita ayuda ¡Exacto! Será un honte a capas Pero sigue siendo mi hermano Y nadie merece que ese destino sea eterno En especial como resultado de un único y tonto error Ahora me preocupa que si no repetimos la maldición Su efecto podría ser permanente ¿No puede romperse la maldición? Posiblemente La maldición proviene de un emblema que le robaron a Marmaduke Si logramos ponerlo de nuevo en su lugar sobre su sarcófago Creo que los pies de William volverán a la normalidad Luchaste contra los trolls cuando atacaron Hogsmith Escapaste de un dragón Y por tu trabajo en encantamientos Vi que eras alguien muy hábil Regresar un emblema a un sarcófago Debería ser muy fácil para ti Entonces ¿Nos ayudarás? ¿Por qué habría una maldición en la tumba de Marmaduke? La maldición surgió de una rivalidad intensa entre hermanos Granum Dale y su hermano menor Marmaduke Marmaduke fue un afamado herbólogo Y Granum resentía la tensión que recibía ¿Rivalidad entre hermanos? Suena algo común en la familia Pero nunca lanzaría una maldición intencional contra mi hermano Como hizo Granum Cuando su madre murió Marmaduke recibió el preciado emblema familiar Granum sentía que, como el hijo mayor Él debía haberlo recibido Años después, cuando Marmaduke murió Granum lo robó y maldijo su tumba Para que nadie de la familia Dale pudiera rendirle homenaje ¿Cómo sabes que es seguro? No quiero que también mis pies sean betabeles Ay, pero la maldición solo tiene afecto sobre los descendientes de Marmaduke Como bien lo demostró mi hermano Por eso necesito tu ayuda No eres parte de mi familia Por ende, la maldición no te afectará ¿Por qué tu ancestro era tan conocido? Descubrió las propiedades de muchas hierbas y plantas mágicas También encontró varios tipos de flora hasta el momento desconocidas El mundo mágico está en deuda con él Su obra tuvo un gran impacto no solo en la disciplina de la herbología Sino también en la elaboración de pociones Puedo llevar el emblema al sarcófago de Marmaduke por ti ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Solo tendrás que ir a la tumba donde yace Marmaduke Y colocar el emblema encima de su sarcófago Según mi investigación, la tumba está abandonada desde hace siglos Así que no debería ser una tarea difícil Se encuentra al este de la aldea de Brockborough Gracias por ayudarme Mi familia está en deuda contigo Vale, nada más acepté la misión porque lo tenía aquí al lado Pero no la voy a hacer ahorita Quiero dejar eso en claro, ¿eh? A ver Les digo, viene el señor de las paletas Es que ahorita me habló el Sebastián Es este Quiero hacer este Hacemos esta misión Y de aquí nos lanzamos a hacerla de fuego y vicio ¿Vale? ¿Está muy lejos? No, está aquí en corto Vamos a ver O sea, está bonita la bata Bueno, la túnica de Slytherin Pero la neta Si me preguntan No creo que haya valido la pena Este Todo el tiempo Y estar ahí chingue chingue Con las pinches llaves Este Por eso Así que la neta Voy a Voy a cambiar A la estética Que tenía Que me gustaba Ahorita andaba con Este No sé Se me gustaba Como se veía así Azul Elegante Y este Vamos a poner El de acá Andale O sea Si tuviera un sombrero De copa Ese si me encantaría Tenerlo Pero no me encontraba Bueno Están estos Pero no No me laten Mucho Más que verse elegantes Para mí se ven ridículos Saben A ver Me voy a ir así Un ratito Nada más por Por ir Pero la neta No No me acaba De gustar El El estilo Quiero uno Que se vea elegante Un sombrero elegante Abre 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 Ah Mira Que bonito Si no lo puedo Destruir Que chiste Tiene No sé Si me va A enseñar Este Ay Otra Maldición Imperdonable O no Abre Donde está Este wey Ah Está acá Por favor Dime Que es Imperio Está claro Que fomentó La enseñanza De la magia Oscura En Hogwarts Ni la maldición Imperius Ni la maldición Asesina Eran imperdonables Durante su época Él creía Que los alumnos No debían temerle A la magia Oscura Y que debían Estar preparados Para usarla Cuando fuera necesario Por eso tuvimos Que usar Crucio Para acceder Al Escriptorium No creía Que sus conocimientos Fueran compartidos Con nadie Que le tuviera miedo Que le tuviera miedo Al poder de la magia Oscura Fue difícil Pero usar la maldición Crucio Era la única opción Y me alegro De haberlo hecho Porque encontré Algo más En el libro De hechizos Menciona una reliquia Perdida Que por lo que veo Otorga a su poseedor El poder de revertir Maldiciones de magia Oscura ¿Y crees que esa reliquia Puede salvar a Anne? Precisamente Pienso buscar esta reliquia Pero No creo que debamos Decírselo a nadie En especial a Ominis No lo entendería No veo razón Para involucrar a Ominis Me alegro De que estés de acuerdo Cuando sepa más Enviaré una lechuza O sea Nada más era para hablar Y no te sientas mal Por Ominis Ocultarle esto Por ahora Es por su propio bien Ok Yo decidiré Lo que es para Puta madre Ominis Estábamos a punto De ir a tomar aire ¿Quieres venir? Eres un mentiroso Sebastián Lo oí todo Juraste que no volverías A tener nada que ver Con magia oscura No dije eso Dije que entendía Que quisieras eso Nunca juraría Renunciar a encontrar Una cura para Anne No sabes cuándo Detenerte, ¿verdad? Sé cuándo Tengo que seguir Ya déjalo, Ominis Ya debo irme Ok No dejaré pasar esto Ominis Sebastián tenía buenas intenciones Sé lo que oí Sabías que no aceptaría Intentar encontrar esa reliquia Es una mala idea Sebastián no se da cuenta Pero es irresponsable Y temerario Como sus padres Lo fueron hace años Y eso Los llevó a su tumba Sé que sus padres murieron Pero nunca supe cómo Los Sallow eran profesores Pasaban todo el tiempo En la biblioteca del sótano Quemándose las pestañas Anne y Sebastián Estaban arriba Cuando sucedió Oyeron un golpe Y se apresuraron a bajar Pero ya era tarde Sus padres Yacían en el suelo Una falla En la lámpara del sótano Causó que se acumularan Toxinas indetectables Sebastián y Anne Estaban indefensos Todavía no tenían magia ¿Qué historia más horrible? Así es Por eso no entiendo La osadía de Sebastián Casi pierdo a Anne No puedo perder a Sebastián También Por favor No te involucres Con ese libro de hechizos Esas referencias en el libro Lucen prometedoras Todo lo que tiene que ver Con Salazar Slytherin Es prometedor Hasta que ya es tarde Espero que Sebastián Se olvide de todo esto Pero Si crees que no vaya a ser así Yo le diría Yo le diría O sea ¿Qué prefieres? Lo agradecería mucho Que haga esto solo Y que se arriesgue A que le pase Se arriesgue A que le pase algo O que yo lo acompañe Y tenga mínimo Una posibilidad mejor De salir de cualquier problema En el que se meta O sea Yo lo pongo desde Si de todas maneras Lo va a hacer Pues prefiero ir con él Echarle la mano Y si sale algo mal Pues A ver si lo podemos solucionar Que este Que Que dejarlo a su suerte Y que Vaya una muerte segura O algo por el estilo Bueno pues ya Completé otra misión Secundaria Vámonos ya A hacer una misión principal Y Sebastián Aquí se quedó Ok Supongo que esa ya Contó como misión Terminada ¿No? Así que Misiones Quiero hacer este Porque tiene ahí Pero primero vamos a hacer este Si me da tiempo Hago el de potrillo De los muertos Reúnete con Poppy En no sé dónde A ver Mapa Mapa del mundo Ok Otra no me subió Un vaso de agua Qué gusto ver Antes de iniciar la misión Déjame llevar estos hongos Me quito Highwing Highwing está bien Natty me dijo Lo que hicieron Highwing está bien La estoy cuidando Está a salvo Poppy Te lo prometo Bien Sea lo que sea Que tramen los furtivos Quiero que Highwing Esté lejos de ello Dijiste que tenías Información sobre los furtivos Y que parte de ella Tenía que ver conmigo Así es Los escuché hablando En cabeza de puerco Y ¿Sabías que tienen Órdenes de Victor Rookwood De capturarte al verte? ¿Esto tiene algo que ver Con que Rookwood y Harlow Te abandonaron En las tres escobas Después del ataque del troll? Sí, un poco Pero en este momento Me preocupa más Lo que oíste Sobre las actividades De los furtivos Me parece bien Pero espero que me avises Y puedo ayudar en algo Especialmente después De lo que hiciste Por Highwing ¿El nombre Salón Colacuerno Significa algo para ti? Me temo que no Es un dragón ¿Por qué? ¿Qué es? Parece que es el secreto Mejor guardado de los furtivos Se mencionó dos veces El nombre Pero nunca a fondo Estaban más que felices De presumir Todo el oro Que están ganando A costa de criaturas Inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esta zona Y pensé Que si buscábamos un poco Podríamos encontrar Pistas de lo que Estaban haciendo Ah, antes de que se me olvide Si llegas a conocer A mi abuela Este viaje Nunca pasó No te preocupes Poppy Si alguna vez Conozco a tu abuela No le diré nada Suelo contarle todo Puede que sea Mi mejor amiga Después de Highwing Pero ella sabe Lo que siento Respecto a los furtivos Creo que le preocupa Que vaya a ser algo Desafortunado ¿De dónde sacó Esa idea? Por aquí Te sigo Ah, dame chance Ah, centauros Es un centauro Con cuidado Con todo el castillo A su disposición Y deciden vagar Por aquí Por favor No buscamos problemas Solo estamos de paso ¿Creen que somos idiotas? ¿Que no nos damos cuenta Del aumento De su gente Por aquí? ¿De que ayudan A los furtivos? No tenemos nada Que ver con ellos Solo queremos Detenerlos Espero por tu bien Que digas la verdad Nuestro pueblo No tiene paciencia Para furtivos Ni para aquellos Que los ayudan Ya decía yo Cuando iba a hablar Con un Iba a poder hablar Con un centauro Porque ya ven Que me he topado A varios Eso pudo haber salido peor Los centauros No son precisamente Aficionados de los magos Y los furtivos No están ayudando ¿Por qué Íbamos a tener Algo que ver Con los furtivos Noté a los furtivos Hablando con algunos Aldeanos En Hogsmeade No sé por qué Tal vez por eso Los centauros Sospechan Ok Ahora Ah cabrón Se lo llevo Parece que los animales Están algo más agresivos Que lo normal También lo noté Es como si hubiera Algo en el agua Qué extraño ¿Qué es esto? No lo sé Pero podemos investigar Si los furtivos Están en serio Tal vez descubramos La razón Ok Primero que nada ¿Esto qué? ¿Por qué no se llevaron Las jaulas cuando se fueron? Aún hay humo No deben estar lejos Dinero Dinero Esto es metal de duendes Parece fuera de lugar En un campamento De furtivos Veamos qué piensa Poppy Pieles Pobres animales Algo interesante Los furtivos estuvieron aquí Hay pruebas de todo tipo Pero encontré algo más Está fabricado por duendes Encontré una armadura de duende Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe Qué está pasando aquí Esto me da mala espina Que pueden tener en común Un furtivo Y un duende Mira Allá abajo Definitivamente son furtivos Ok A ver Aunque no hay criaturas Acá Invisibilidad Este Bombarda Expelliarnos Y aquí Aquí afuera Necesitamos ver más de cerca No se alegrarán de vernos Prefieres el encantamiento desilusionador O una estrategia menos sigilosa Desde aquí arriba Es difícil saberlo Analicemos el terreno antes Ah chinga Cómo eres lenta Apostar en las peleas de dragones Fue la mejor decisión Que tomé hasta ahora Y se murió Porque no creo que sobreviva A la caída De Desde aquí No mames Y ese güey También supongo Que se va a caer Y te llamabas Güey Yo nunca me pierdo Siempre me las ingenio Si te encuentras vagando Como corderito perdido Solo necesitas escuchar mi voz Porque yo sí sabré exactamente Donde estoy Podrían vendarme los ojos Y aún así Sería buena guía Qué habilidad Me la enseñó mi madre Objece tus talos Todo es cuestión De tener buen ojo Por ejemplo Mi vista es tan buena Como un escarbato En una pila de oro O un cola gancho Con una cerda No Alguien Es que no pensé Que se iba a voltear Justo cuando estaba ¿Dónde estamos? Ay otra vez A ver mija Apúrate por favor Que te tardes horas O sea Te tardes como si Tuviera tu tiempo Si vienen por mí Siempre hay uno No Excepto que esta vez No es solo una verdad Somos todos Y caímos en algún engaño Hace mucho que no mato A un unicornio Si vienen por mí Les pegaré Como un buen Un gusarajo Un gusarajo ¿Para qué me gusta la luz? Supongo que vale la pena darle un vistazo Por Merlin, parecía que protegían al mismísimo ministro de magia ¿Qué ocurre aquí? Solo hay un modo de averiguarlo A ver, ahora necesito reparo A ver, deja ver qué cosas hay aquí Parece que solo esto Sí, o sea, mejor Si no voy a conseguir equipo, mejor dame dinero Y ya después voy a comprar la tienda de este vato A ver si encuentro ropa mejor Me quito ¿En nombre de Merlin? ¿Qué? Esos son dragones Es una arena de lucha de dragones Creo que es el salón con la cuerno Ahora el nombre y el secreto tienen sentido No me extraña que los furtivos estén tanto en Hogsmeade Por la gente que hay deben apostar y correr la voz ¿Cómo pueden disfrutar algo así? Los centauros tienen razón en estar enfadados con los magos Debe haber más dragones por aquí Los furtivos son demasiado codiciosos como para organizar luchas con solo dos dragones Aprovechemos que la tensión está en la lucha y revisemos el lugar Pero discretamente No puedes dejar que te vean aquí Si hay alguien lo percibo No sé en qué estaba pensando Víctor cuando hizo el trato con Aiden ¿Hay algo acá? ¿Sabes algo de tu familia? Ok, parece que es por acá Así que aguanten Vamos a ver primero de este lado Si es que puedo pasar por aquí Claro está No, si es por abajo nada más Me enferma trabajar junto a cualquiera de ellos No sé cómo Ranron me soporta estar cerca de Rookwood Es desagradable Ya no falta mucho Pronto saldremos del yugo de los magos Pagarán por todo lo que han hecho Separense para que cuando me echa uno No me detecte el otro ¿Está bien? No ¡Eres un saludo! pensé que ya era todo pero no, vamos para acá arriba un hipogrifo algo me dice que aquí me voy a tener que enfrentar a uno de los dragones y por el puro aspecto podría decir que este azul casi estoy seguro que el azul es el que me voy a tener que enfrentar no permitiré esas tonterías tuyas ¿escuchaste a esos duendes? Ramrock y los furtivos deben estar trabajando juntos Poppy, algo pasa detrás de ti ¿qué sucede allí? deben de haberla capturado hace un momento está luchando mucho pero no es una lucha justa si ella está encadenada mejoremos sus probabilidades rebelión mira, tienen un huevo de dragón parece ser un nébrido no podemos dejarlo aquí no con los planes que tienen a ver, aguanta primero agarro todo lo demás y al final agarro el huevo es que no me deja correr ahí está, ahora sí ahí está está bien tengo el huevo ¿todo listo? el elemento sorpresa solo nos dará un par de segundos aprovechémoslos me quedaría por ser un Demi Gaisa ahora mismo ¡cuidado! ah, ya me vieron para acá ¿no? a ver si le gusta, eh no hay lugar para transformar verduras en un combate Bájate A ti te buscaba Y trajiste a alguien contigo Acuerdo peor de lo que Ven aquí Me amable venir a visitar Me prefería que hubiera algo de balón Empezamos en el mismo furtivo Mientras prepara esa acción Que rita fastidiosa Estoy ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, a ver. Primero vamos a comprar la magifórmula. Si no me equivoco, la magifórmula es en Huxmate Y es en... Si es ahí. Aquí hacemos viaje rápido No creo que esté muy cara La magifórmula, espero que no esté muy cara A ver, a probar Bueno, sí, en la tienda donde voy a comprar la magifórmula Me pongo a vender la ropa Que no me sirve A ver, primero que nada vamos a checar la ropa Para ver si tengo una Bueno, esta me faltó Este también Revelar los que Había agarrado No la puedo usar No la puedo usar Es peor Ropa Ni siquiera la puedo usar Tampoco la puedo usar Bueno, no, es peor Y peor Todo es peor Vamos A ver Primero que nada te vengo a robar A vender A ver Esto ya no me sirve Te vas Te vas Este si no sé que sea Este es el que dice Magifórmula de corral de reproducción De mesa de jardinería Con dos macetas Este ya lo tengo Ya lo tengo Este ya lo tengo Así que nada más es Este que te voy a comprar No hay nada como encontrar el camino correcto Cierto Listo Ahora vamos por los Death Estas cosas Death Bellstrops Deathstrops No sé cómo le pronuncia a él Porque él dice Sextrolls Algo así Y yo que sé Pero en Bellstrops No tengo idea Como necesito rapidez A ver Si necesito rapidez ¿Para qué me hago wey? O sea Tengo un viaje rápido Para terminar eso El día de hoy Y no hasta mañana Aquí está Ah me torré Ok Como voy a necesitar Capturar Aquí está Este 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 Y este Ahí hay Ay pendejo Me equivoqué Ok Dejen ver Que capturé Porque Porque no me di cuenta Que agarre Nada más lo agarre Por agarrar Agarré Un Death Ven Es que Aquí dice Deathstroll Y luego él dijo Sextroll Y la pronunciación Luego está medio rara Macho Yo tengo una hembra Pero ese es con el que vuelo Así que no creo que cuente Así que voy a conseguir Una hembra A no ser que ya Ah no Me dice que ya Ok Entonces regresamos A la Cámara de los menesteres Habitaciones secretas Sala de menesteres Yo creo que grabo No Si me alcanza Para grabar Dos videos Más Ahí está Rescaté a los Deathstrolls Y compré la magiformula Para el corral Excelente Ahora a crear A sus Deathstrolls Simplemente Libérelos En el mismo vivario En el que conjuró El corral Después use el corral Para comenzar el proceso Venga a ver a Dick Cuando termine Lo haré Me pregunto Donde conjuraré Su corral A la madre Se ve padrísimo Es que a veces Cuando ves todo este tipo De cosas Dices Güey que Nuestra realidad Es una mierda Dick nunca deja De asombrarse Con la sala Ahora tenemos El lugar perfecto Para esos Deathstrolls Por favor Avísele a Dick Cuando los haya criado Ahora necesito Conjuración A ver aguantenme Necesito Si no me equivoco Este Este ahí está, para que cuando quieran comer y les dejo una para que se entretengan interactuar a ver, aquí está ah, en media hora está listo gracias, puse el correo de protección para que los destros se apareen o sea, si está pero dice que en media hora regrese o sea, mi plan de acabar esto el día de hoy, pues valió para tres cosas porque necesito que pase la media hora así que regresaremos a este lugar después, vale gente lo vamos a dejar el día de hoy aquí, mañana a ver, déjenme misiones primero antes que nada, antes de terminar el video y todo, necesito hacer esto ya y para colmo es peor equipo a ver ahora sí, déjenme ver las misiones para ver con qué empezamos mañana pues yo creo que mañana empezamos con esta del dragón si puedo nos echamos la del niño perdido y yo creo que ya en ese tiempo ya nada más regresamos a ver este no, saben qué mañana empezamos con lo de Weasley dice obtén la página de la guía de campo en el puerto subterráneo que no sé dónde sea busca la página de guía de campo del libro de transformación libera intermedio ok pero primero mañana empezamos con esto de de la profesora Weasley para que me enseñe transformación después hacemos este de la parte del dragón y ya por último supongo que en algún momento me va me va a activar una misión principal e iremos a esa vale gente de momento lo dejamos hasta aquí yo quería ver la cría de mi Death Strand pero resulta que tengo que esperar media hora vale gente así que si nada más por el momento espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que les gustó leganme like comparten el video así en mis redes sociales y yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Hogwarts Legacy así que bueno gente nos vemos si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y y y y